Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pues vamos a cambiar a una tarantula Va a ser P.Morinos TCF Este la vamos a cambiar porque ya esta mas grande Y su terrario anterior era un bote de litro Y como ya esta mas grande No se alcance a apreciar mas por aca Se ve chiquita pero ya estirada fácilmente mi dedo todo esto Entonces vamos a cambiarla a este bote A este mas grande y lo acabo de comprar Y le eche tierrilla y una plantilla Y vamos a cambiarla Es un bote yo como unas 3 o 4 veces mas grande que un bote de litro Y pues ya le eche unita agua Todo lo lave Y vamos a ver que tal le queda Que tal le gusta este nuevo terrario Vamos a cambiarla Esperemos que no sucedan cosas Ya que cuando la estaba intentando cambiar Se me salio y Pues la tuve que pues Perseguir No bueno agarrar porque se me salio Y no queria que se escondiera en ningun lugar Entonces me lanzo algunos ataques A mi no ni en mi mano pues Pero a un palo Bueno no era un Bueno si es un palo pero es de los que son como para pesca Osea son de los De las redes de pescar pero de las mas grandes De las largas que usan en los acuarios Para los peces grandes Y entonces le lanzo ataquesillos Y pues fue un show ahí como unos 5 minutos Tratando la de pescar Pues bueno vamos a tratar de que no se nos escape Como ven se puso en la parte de aquí arriba Y hace rato intenté abrir el bote Y se aferra a la parte de arriba Entonces Este Esperemos que Que no pase nada Creo que Esta tarantula Y la P murinos Y la P murinos Otra la normal que tengo Son Arboriculas terrestres Por eso el de este Y por eso el de este Por eso el bote alto Y pues no tiene tanta tierra Pero para su tamaño Esta bien la tierra Este Pues vamos a ver Si no se sale Lo que voy a hacer Es meter el bote este El verde aquí Como si se alcance a caber Perfectamente Voy a Voy a abrirlo Vamos a hacer esto Vamos a abrirlo Oye ahí ya se cayó A ver allá Se puso ahí Este Vamos a ver Esperemos que no Salga con Que quiere correr O algo parecido Miren ya se movió Shit bro Motherfucker Es que estas vergas Son bien rápidas Y es bien difícil No se si alcance a preciar Antes de meterlo Antes de que corra Es una TCF Entonces su color No es Anaranjado Sino como cafecito Y pues se esta Volviendo chida Creo que es Macho No se Muy bien Bueno Yo creo que es macho Y la otra es siembra Ah miren Justo cayó ahí Que bueno Que padre Dejenlo tapo Antes que nada Porque No voy a decir Que se me escape Y pues bueno Mira ahí la pueden ver Voy a mover Con toda la cámara Ustedes podrán Decirme Que será Yo no alcanzo a preciar Muy bien Creo que la cámara No enfoca Demasiado bien No se si se tarda mucho De enfocar O O que Pero Parece ser Macho Aunque no estoy muy seguro No soy experto Pero pues Este nuevo terrario Espero que les guste Y pues Como ven Yo creo que aguanta Unas tres Tal vez dos modas Más Depende que tanto Quieres Tal vez en dos modas Este así No se Bueno en patas Si va a estar así Pero a lo mejor En cuerpo Va a estar así Entonces a lo mejor Todavía dos Mudas más Tres mudas Todavía le aguanta Este terrario Y pues Esperemos que le guste También compré Otro topper Pero con que Se lo subí arriba Entonces pues Nada Este es un video corto Pues se ve chido Su terrario ¿No? Me gustó este bote Porque Es que está lindo Y así Puedo observar Las tarántulas Y Que hacen Como construyen Y todo eso Y pues bueno Espero que les haya gustado Antes Otra cosa El video de los grillos Seguramente Lo voy a subir En estos días Lo iba a subir La semana pasada O antepasada No me acuerdo muy bien Creo que antepasada Pero no pude ir Este Por los grillos Y pues bueno Ahora si ya los tengo Y afortunadamente Me dieron unas hembras No es nada Del otro mundo Simplemente Ustedes quieren ver Como es Como la incubadora Hay grillos Pero de una vez Les voy contando Que Agarras a todas las hembras Y las pones En la de esta Dejas que pongan Los huevos Las sacas Y ahí van a Que hacer los grillos Y bueno Ahora empezó a hacer frío Porque está lloviendo Pero Le puedes poner Un foco al lado No sé Y la misma humedad De dentro del bote Con el foco arriba Va a ser Con el foco al lado Va a ser que Se haya calor adentro Entonces Humedad y calor Entonces Con esto van a Que hacer los Los bebés grillos Pues yo no sé Cómo decirles Un chavo Me dijo En un comentario Bueno También se pasó De lanza Porque no El comentario No era como Oye esto Como una sugerencia Oye mira No se le dicen así Sino como Burlándose Y así Este Que no se le decía Link A cada cosa Que era pequeña Y yo pues lo entiendo Yo lo sé Pero Pues no sé Cómo se le digan A los grillos Pequeños No sé si grillos Cabeza del filé Yo no sé Bueno Los grillos pequeños Los que acaban de nacer Así Y van a nacer ahí Pues los puedes alimentar ahí mismo De hecho se me ocurrió Hacerlo aquí también En un bote Comprar otro bote Igual a este Y hacerlo aquí A lo mejor queda chido No sé Bueno A lo mejor Esto ya va a estar puesto Allá tengo las hembras Y pues vamos a ver Que pasa Y pues nos vemos En unos días Con un nuevo video Adiós amigos Espero que les haya gustado Bye